Al término de la Alameda Bernardo Higgins, llegando hasta Avenida Las Torres en la comuna de Pudahuel, se encuentra la Avenida Gladys Marín, ex Avenida Pajaritos. Larga con muchos árboles y una extensa ciclovía, este tramo de Avenida Pajaritos fue renombrado en su honor el año 2005. Gladys Marín Mille nació en Curepto el 16 de julio de 1938, pero durante su infancia su madre decidió radicarse en Talagante. Estudió en el Liceo 5 de Niñas y fue becada para estudiar en la Escuela Normal Nº 2, donde fue dirigente y más tarde presidenta, titulándose de profesora primaria con especialización en educación diferencial. Al año siguiente se unió a las Juventudes Comunistas. En la década de los 60, Gladys Marín ya era parte del Comité Central del Partido, fue dirigente de los profesores y en 1965 fue elegida secretaria general de las Juventudes Comunistas. Ese año también fue elegida diputada por el Distrito 2, siendo reelegida el año 69, ejerciendo su cargo hasta el golpe de Estado de 1973. Vivió en la clandestinidad y se enteró en el extranjero de la detención de su esposo. Nunca más sabría qué pasó con él. Regresó clandestinamente a Chile en 1978, luchando contra la dictadura y reorganizando el partido. El año 84 se convirtió en subsecretaria del PC, pero los 80 fueron años tormentosos, generándose divisiones internas. Adportas, del plebiscito del PC, llamó a no participar. Una vez realizado, Gladys Marín llamó a un retorno a la democracia por la vía pacífica, lo que generó otro conflicto al interior del partido. Ya en los 90 es nombrada secretaria general del PC, siendo la primera mujer en tener este cargo. En 1996 fue detenida, al decir en un discurso que el culpable de los crímenes de la dictadura fue Augusto Pinochet, siendo este mismo quien puso la querella para tomar la detenida. Y en el año 1998 interpuso una querella contra Pinochet por la desaparición de su esposo, querella que permitió tomar detenido al general ese año en Londres, regresando el año 2000. Fue candidata a presidencial el año 1999, obteniendo poco más de un 3% de los votos. El año 2003 le detectaron un tumor cerebral, que fue tratado tanto en Cuba como en Europa, sin obtener resultados favorables. Falleció el 6 de marzo de 2005 en su casa de Locañas, en Santiago. Gladys fue una mujer luchadora, aguerrida, con convicciones y sin duda, una mujer que tiene calle. Te invitamos a seguir todas nuestras plataformas digitales y chvnoticias.cl ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!